hola muy buenas bienvenidos a mi canal estamos en Spec of the Nine y vamos a empezar el capítulo 4 también coincidiendo con el capítulo 4 de los juegos se llama los refugiados vamos a ver qué tal se nos da este cuarto capítulo que ya sabes que también que lo estoy subiendo con mano en el cooperativo bueno subiéndolo en cooperativo las misiones que te dejas que te dejas a las que te dejas jugar claro está ya sabemos que por desgracia no lleva toda la campaña seguro que estás y te voy a poner un poco más flojo porque si no se me se multiplica el sonido con el de la tele y vamos a ver si pero por qué yo que sé una muñeca de radioactiva parece supongo que será impurecionable como viene esa de arriba echa un vistazo tú eres el jefe ahí parece que no hay nada la pintura la verdad es que está muy guapa la verdad es que está muy chula es una especie de campamento probablemente trajeron aquí al rehen bueno pues vamos a defender por ahí parece que no hay nada así que vamos para abajo como un brazendo rap no chaltando vamos seguidme uff que chulo muy chulo esta parte a ver si puedo pisarlas precioso ¿habéis visto esto? cortinas de seda vajillas de plata cristal vale vamos a avanzar joder tienen hasta un piano me he equivocado de empleo lugo calla lo siento mucha calma y de momento no me hace demasiado gracia seguro se nos va a liar de un momento para otro madre mía lo tienen aquí pobrecillo compañero mira como los pusieron en fila fuego de ejecución como los escuadrones de cabul mierda si mierda estoy viendo a ver si me acuerdo de los controles que no me acuerdo muy bien seguidme y callaos vamos a continuar hasta que nos digas lo que quieras hablar cuantos soldados hay en el depósito de agua se parece el trillo el 33 viene de caminos malditos notes amoral los del 33 perdieron los huevos el día que se revelaron que te den en Dubai reinaría la paz si no hubieses provocado a los lugareños hicisteis que volvieran a matar soldados creíais que no íbamos a responder esperábamos que no hicieras la CIA no empieza algo que no pueda acabar es buen momento para demostrarlo porque no voy a decir nada no que coño no disparéis baja el arma ¿te parezco estúpido? no por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola si bajas el arma depondré la mía no va a poder ser ¿cómo te llamas? teniente McPherson ¿tú? Walker capitán encontramos a tu amigo en el avión nos dijo donde estabas ¿en serio? ¿dónde está? no sobrevivió ¿por qué no me sorprende? ¿y qué? ¿crees que lo hemos matado? no he dicho eso no estás diciendo gran cosa teniente artículo 4 capitán tienes que hablar con mi superior ¿y dónde está? estoy seguro de que se encuentra abajo si está yendo poco a poco hacia allá ¿por qué no esperas aquí? iré a por él bueno pues parece que revisa el canal me queda de saber bloqueado es un trofeo que ha saltado vamos a asustar que no me acuerdo como va no mentira es de la fila mierda lo que nos faltaba lo has dejado ir ¿por qué? no voy a matar a un soldado americano luego además puede llevarnos hasta el 33 vamos a bajar siendo rapper lo que no me hace sentir ¿no? no Vamos a ver la otra arma. Nos matarán si no lo hacemos. Ahora dispara. Todos prevenidos, contacto. Vamos a ver. Mierda ese pico. Venga, vamos. Buah, me han matado. Pues está, está chunquillo. Ahí te necesitas, Manoline, para... Para resucitarme, para aclararme en una de tus inyecciones. Usted, suena un poco ahí eso. Vamos. Venga, tiempo de carga. Vamos. 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 Vale. Vale. De cargo. Estad atentos. Nos movemos. Eliminadlos. De prisa. Delivine a este. Echmonos de la floresta... Tenemos cuando nos va a tratar. ¡Echmonos deалиza de esta! ¡Mierda! ¡Echmonos de la floresta! ¡Y que no somos de la floresta! ¡Mierda, este córdle! ¡Que somos del FDA! ¡Queremos ayudarla sin eliminar las floresta! ¡Echmonos de la floresta! ¡Uff! ¡Venga, a ti hay no tan difícil! ¡Venga, te tengo cubierto! ¡Viene uno con escopeta! ¡Venga! ¡Venga, te tengo cubierto! ¡Viene uno con escopeta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No me quedan! ¡No a cargo! ¡Voy a salir! ¡¡Aquí! ¡Se me ha gane miedo el huerto! ¡¡¡Mierda, tío! ¡Nos están engañando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedes ser hostil pero seguro que el coronel no está implicado... ¿Por qué lo sabes? ¡Porque lo conozco bien! ¡Vale, ábrela! ¡Sin problemos! ¡Vamos, ábrela! No lo haremos ¿Por qué? Bueno, me encantaría todos la misma pregunta. Esto no tiene multitud. Acordamos una tregua, la violasteis. Contimos la profundidad cometido, pero no quisisteis ¿Por qué? En serio, ¿por qué lo hacéis? No sirve nuestra decisión, no la nuestra. Lo único que le queda que dejemos es el centro. No lo podíamos hacer. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hay un blanco móvil! ¡Lanza granada! ¡Recargo! ¡Estad atentos! Vale. Aquí hay algo. ¡Vamos! 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 Vamos a saltar. No lo veo, hostia. ¿Dónde está? Hay uno. Segura de alguien que está disparando. Aquí está. ¿Dónde está, hostia? No lo veo. Ah, ya lo pego, ya lo pego. Vamos, cabrones. ¿Dónde estáis? Recargando. Ya. Granada. Espérate, cabrón. Concentrado el fuego. Algo, el enemigo. Debatido, quebrado. Vamos. Ahí se hundió algo. Atento, sostén con una estupenda. Vamos, hasta ahí derecho. Bien. Vamos, hostia. Bien. Fuera. Ya voy. Es que no tengo un vestido en ninguna de las dos. Ya voy. Ya voy. Es que no tengo un vestido en ninguna de las dos. ¡Vamos para allá donde están mis compañeros que yo no veo a nadie por aquí! Si perdí, me has perdido. Vamos de ahí arriba, ha venido algo. ¡Fuega! 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 Mira como es que ha llegado el arma ahí. ¡Vamos a faltar, mano! ¡Far! ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Far! ¡Far! ¡Galugo, cálgatela! ¡Cárgatela, galugo! ¡Ya vamos! ¡Far! 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 ¡Venga! ¡Madre hijo de puta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Far! ¡Vamos! ¡Far! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me cubierto! ¡Qué pasa, cabrón! ¡No te falta ahí! ¡No te falta ahí! ¡No te falta ahí! ¡No te falta ahí! ¡Somos blancos fáciles! ¡No revuelten! ¡Mierda de juego de nuevas! ¡No se rinden! ¡Hostia! ¡Esta me parece que era Innocenti! ¡Blanco neutralizado! ¡Me la romper de vida! ¡Ah, un dios! ¡Te mataron Innocenti! ¡Maldita sea, Walker! ¡Los tienen tradegados! ¡Vamos, muévate! ¡Hostia! ¡Maldita sea, que me voy a tirar a mí! ¡Vamos a la torrenta! ¡Vamos! 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 está calzado, está calzado, vamos, cuídate cuídate, cuídate cuídate se trata, vamos a retirar el telón bien bueno, donde me amolevamos ¿Se marchó con alguno? Sí. Así es. ¿Y ahora qué dicen? ¿Quieren que nos bañemos? Sí, parece que nos quieren demasiado. Creo que es lo mismo que podemos hacer. Vamos. ¿Te encuentras bien? Estás muy callado. Pensaba en qué haremos ahora. ¿Quieres compartir tus pensamientos? Por lo que sabemos, empiezo a pensar que ha habido un enfrentamiento interno en el 33. El bando ganador decidió quedarse y apoderarse de Cuba. Parece un buen follón. Lo es. La CIA lleva aquí mucho tiempo intentando solucionar. Lo suficiente para saber lo que ocurre en esta ciudad. ¿Incluso lo que le pasó a Conra? Exacto. Si logramos contactar con la CIA, encontraremos a Conra. Dios mío. ¿Qué ocurre? Estoy captando algo. Tenéis que oírlo. Conéctalo. ¿Cuál es su nombre y rango? Es que nadie le decía. ¿Por qué vino con sus hombres tan rango? En el caso de sus actividades. Parece que está viviendo la verdad. No. 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 Vale, ya. Sí, señor. ¿Puedes localizar su origen? Ya lo he hecho. Procede de allí. Al menos sabemos que hay un agente vivo. Más de una, en realidad. Si esta mierda la transmite el 33, se da por algo. Crees que es un cebo. Seguro que no es. bueno pues mis compañeros se van para allá yo voy a a parar aquí este capítulo que yo creo que ya vamos a pasar al al quinto en donde avance y bueno lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado si es así un like muchas gracias si es así o si no también me da igual y nos vemos en el próximo capítulo adiós bienvenido al canal de Noets dame un me gusta y suscríbete y a favoritos si lo quieres volver a ver y ahora en inglés welcome to the channel Noets llame a like and subscribe favorit and you see want to see y diririririii Gracias por ver el video